No reconocemos a la misma madre. Complicado. Veamos este mensaje de nuestro hermano Jonathan. Nuestra madre es Eva, no María. Solo fue el recipiente, María. Y listo. Ya está. Un recipiente. Una bonita manera, muy cortés, muy profunda, muy espiritual. Yo diría hasta muy sensible de referirse a una mujer recipiente. Dios les bendiga a mis queridos amigos y hermanos de este canal Rolando TV. Gracias por estar aquí. Aquí estamos una vez más con este sacerdote. Haciendo un análisis de este video que él le contesta a una persona llamada Jonathan. Pero él le contesta pues con obvio con su doctrina católica. Y pues quiero dar mi opinión también acerca de esto. En primer lugar, yo no estoy de acuerdo tampoco con Jonathan que dice que María solo fue un recipiente. Creo que es una manera muy irrespetuosa de referirse a una mujer que sí, la verdad la Biblia dice que es bienaventurada. Porque no cualquier mujer fue escogida entre millones y millones de mujeres. Solo ella tuvo el privilegio de ser escogida de tener a Jesús en su vientre como hijo de Dios. No estoy de acuerdo en que digan que es la madre de Dios porque, como lo he dicho, este tema es bien difícil. Y yo sé que no voy a convencer a los católicos porque ellos han creído esto por años. Pero Jesús, cuando estuvo dentro de María, la deidad de Dios estaba apartada de él. Porque una mujer no podía tener en su vientre al Dios Todopoderoso. Lo mismo que pasó en la cruz. Cuando Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Tanto el Padre, tanto el Padre como el Espíritu Santo, ambos espíritus, porque Jesús es el único de la Trinidad que tiene un cuerpo de carne. Aunque no es como en la carne de nosotros, porque él ya fue exaltado, es un cuerpo perfeccionado ya. Pero es el único que tiene ese cuerpo porque tanto el Padre como el Espíritu son espíritus. Por lo tanto, ellos podían entrar y salir del cuerpo de Jesús cuando querían. Y cuando está en la cruz, él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Haciendo alusión al Padre y al Espíritu Santo. ¿Y por qué lo habían abandonado? La respuesta es fácil. Porque el Dios Todopoderoso no podía ser crucificado como un humano normal. Jesús sí podía porque él tiene esa deidad y esa bendición de que su cuerpo puede entrar el Espíritu y salir el Espíritu. Y por lo tanto, quedar en carne y ser crucificado, lo mismo que quedar en carne y vivir en, o más bien, nacer en una mujer. Que, como le digo, como dice Jonathan, yo no estoy de acuerdo. Ella no solo fue un recipiente, fue una mujer privilegiada, bendecida, porque tuvo al Hijo de Dios en su vientre. Vamos a ir oyendo. Es un recipiente. Señora, es usted un recipiente. Cuando el marido tenga hijos con la madre de sus hijos, que le recuerde, es usted un recipiente. Nada más. Un recipiente. Pero bueno, sigue diciendo aquí nuestro amigo Jonathan, ni se adora, solo faltaba, porque adorar solo a Dios, ni se le reza. Ni se le reza. Amor, pues, a como todos de la Biblia, hermanos en Cristo. Bueno, no todos de la Biblia son hermanos en Cristo, ¿verdad? Ay, Jonathan. Nos llamamos igual. Yo también soy Juan Antonio, en español, o en inglés. Bueno, pues vamos a ver entonces esta realidad. Coincidimos en que somos hijos de Eva en cuanto humanos. Nuestra humanidad comparte la condición de Eva, efectivamente. Lo triste es que un cristiano no entienda que más allá de la condición humana como Eva, tenemos una nueva condición en el hijo, que es Jesús. Y la madre de Jesús tiene algo que ver, digo yo. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas, mi querido cura. Para ustedes, al igual que aquellas personas que ateos, satanistas hoy en día, reclaman un lugar para la mujer en el mundo espiritual. Y es por eso que pelean por esa madre de los cielos, que dicen ustedes. Y eso es lo que no han entendido. Porque aunque ustedes tienen miles de estudios, miles de años de estudios, entre todos los que quieren pelear esa posición, o dónde está la madre de los cielos, porque es solo un padre. Dios dice que él escondió para los sabios y dio solo a personas humildes el entendimiento de lo que es el evangelio. Y dijo algo bien claro. En el mundo espiritual no hay madres. Allá no hay una mujer teniendo ángeles todos los días. Allá no hay una mujer teniendo criaturas todos los días. Esos son los genodios los humanos. Hay una madre y un padre. Pero en el mundo espiritual solo hay un padre, no hay una madre. Y eso es lo que usted no entiende. Usted está diciendo que somos hijos de Eva en la carne. Correcto, somos hijos de Eva en la carne. Y usted está queriendo dar a entender que somos hijos de María en lo espiritual. Ahí está el error. Porque María era carne. Somos hijos de Dios en el espíritu, pero no hay una madre. Porque los espíritus no se dan en casamiento. Jesús lo dijo. Cuando le preguntaron al Señor, ¿y de quién va a ser mujer esta? Porque fue mujer de tres hermanos y los tres murieron. Y cuando ella muera, ¿de cuál de los tres va a ser mujer ella? Y él le dijo, de ninguno de los tres. Porque en el cielo no se dan en casamiento. Las almas no tienen sexo como varón y hembra. Simplemente son almas. Si usted es varón en este mundo y tiene su hermana o su tía o a su abuelita mujer, allá van a ser una alma los dos. No van a tener un sexo. Sé que eso es difícil de comprender para alguien que no puede entender las cosas de Dios. Y aunque usted me va a decir, pero yo pasé años estudiando, usted pasó años estudiando el catolicismo. Pero nunca le ha dado el lugar a Dios para que él le muestre a través del Espíritu Santo las cosas y los secretos que hay allá. Vamos a seguir dejando en claro ya que los espíritus no tienen mamá. Por lo tanto, María no puede ser madre de nosotros espiritual. Pues madre de Jesús porque él lo tuvo en la carne. Pero a nosotros, los demás, no es nada de nosotros. Simplemente una hermana en el espíritu o un alma más en hermandad espiritual. Vamos a seguir leyendo. Hay dos textos muy bonitos que nos queda claro que algunos no es para vosotros. Me encantan esos textos. En el capítulo 12 del Apocalipsis dice, una gran señal apareció en el cielo una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies. Ok, mira, este texto es uno de mis favoritos. De hecho, el libro de Apocalipsis me encanta. Lo he leído muchas veces. Le he pedido al Espíritu Santo que me ayude a entenderlo. Y hoy me da gusto porque veo que muchos, siendo curas, habiendo tenido años de estudio bíblico, escatología, teología, y no entienden nada. Voy a explicar esa escritura a como yo la entiendo. Si usted la entiende diferente, pues pidámosle al Espíritu Santo los dos, tanto usted como yo, que él nos revele la verdad. Una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies. ¿Usted cree que es María? Esa mujer vestida del sol. ¿Qué quiere decir vestida del sol? Raleando luz. Con la luna bajo sus pies. Y una corona de doce estrellas. La corona de doce estrellas representa las doce tribus de Israel. Por lo que podría ser Israel. Pero no es Israel, como usted dijo. Sobre su cabeza está encinta y grita con los dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo. Un dragón rojo. Con cabeza de siete diademas. Y sobre su cabeza, la tercera parte de las estrellas. Bueno, vamos a ver primeramente la mujer. ¿Quién es esa mujer? Que obviamente es una iglesia. Porque no siempre que dice una mujer en la Biblia, tiene que ser una mujer literal. Aquí esa mujer con vestida del sol, con las doce estrellas sobre su cabeza, es la iglesia que estaba bajo la ley. La iglesia de Moisés, la iglesia judía. Estaba encinta y dio un hijo. Claro que ese hijo que dio esa iglesia es aquel hijo que se le había prometido desde el Antiguo Testamento. Desde Isaías y los demás profetas cuando fue anunciada la vida de Cristo Jesús. Esa iglesia dio a luz un varón. Se le dio un varón que iba a regir con vara de hierro sobre todas las naciones espiritualmente. Porque por eso los judíos no creyeron en Jesús. Porque pensaban que estaba hablando en carne, que iba a venir a gobernar las naciones. No, en espíritu era. Por eso se equivocaron y por eso se equivocan ustedes también. Porque piensan que está hablando de una mujer literal. No, está hablando de una iglesia. Esa era una iglesia. Era la iglesia que estaba bajo la ley de Moisés. Dio a luz un hijo que es Jesucristo. Y después, le voy a explicar después para no estar parando el video cada rato. Y después, cuando dice que ese hijo le fue quitado y fue exaltado al cielo. Claro, Jesús muere, se va al cielo. Y el dragón enojado vino a perseguir a los otros santos. ¿A cuáles otros santos? A los hijos espirituales que Jesús había dejado. A la iglesia nueva. Que no son ustedes porque no era una iglesia idólatra. Llena de ídolos. Y esa iglesia, dice, fue arrebatada hasta un lugar que se le tenía preparado por Dios. Por un tiempo y tiempos y la mitad de otro tiempo. Un tiempo es un año. Dos tiempos, otros dos años. Ya van tres y medio. Son los tres años y medio que la iglesia va a ser arrebatada en los cielos. Esa iglesia es la iglesia cristiana evangélica que espera el arrebato. El arrebato de que ustedes se han burlado está ahí en el libro de Apocalipsis, en esa escritura. Voy a dejar que usted la lea. Una corona de dos estrellas sobre su cabeza está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo, con siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas, etc. El dragón se detuvo delante de la mujer, que iba a dar a luz, para devorar a su hijo, con mayúsculas, en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. ¿Quién es esa mujer? La iglesia. Y la mujer huyó al desierto. La mujer huyó al desierto, la iglesia otra vez, que es arrebatada. Para ser allí alimentada a mil doscientos sesenta días. Saque la cuenta, son tres años y medio. Está hablando del arrebatamiento, señor. Ve, ve cómo usted no comprende nada. Porque si la mujer ahí fuera, entonces hubiera dicho María, la madre de Jesús, no hubiera andado poniendo mujer. Y no hubiera dicho que estaba rodeada, vestida del sol y rodeada de estrellas. Porque María nunca estuvo vestida del sol. Ahora, ella es una mujer especial, eso no me queda ninguna duda. De que la tienen que venerar, no. De que tienen que dejar imágenes de ellas, no. Porque a los muertos no se les venera. A excepción de Jesucristo. Ni a Pedro, ni a Pablo. Ni a ninguno de los apóstoles. Usted va a ver que en una iglesia cristiana hagamos imágenes de él y que de ellos sí que les adoremos. Nos vemos en la próxima y ahí queda esa explicación. Yo sé que muchos católicos me van a empezar a decir que no, que esto no es así. Porque ustedes han creído eso. Pero no quieran tapar el sol con un dedo. ¡Gracias!